ok chicos esto la verdad no he estado subiendo videos enseguida como pensé que iba a poder porque la vida real solamente he tenido libre para grabar domingo y lunes o el video que subí diciendo que estaba de regreso el lunes pasado y pues aproveche este este fin de semana para empezar a grabar por lo menos dos o tres ejemplos quería saber si te les gustaría ver gameplay de porque lo vamos a estar traiendo lo mismo que les estaría grabado como empley so probablemente que los traigo igual es cuestión de editarlo y subirlo pero bueno estamos usando la km o la k74 que la diferencia está acá con las otras acá que es lo que nunca me ha gustado con respecto a esta casa es que está acá es 545 el calibre creo no tiene el daño de la por ejemplo de la alfa o la km no es 7 seguido el calibre 7 seguido obviamente es lo más letal que tiene todo pero está acá me gusta el recoglo obviamente diferente más controlable aquí me ven esta es como mi segunda partida jugando me tocó este mapa y como no quería como no quería igual es y traer los nuevos mapos porque el primer mapa que jugamos fue de arriba si no es que el aliado de 31 lo mató vale lo que les estaba diciendo era que no quería jugar los mismos mapos y vi que me salió este mapa y dije sabes que voy a grabar esta partida si yo siempre era uno pero voy a ponerle comentario cosa que no no lo había visto y tú vale o falle balas o le di una bala de una de las 30 que diré ups no o my god el flick y eso que tengo la sensibilidad baja cuando apunta no sé si lo maté creo que le di, no lo sé, si no le di se escondió ahora si no se me acaba, no, esta es la madera eso es lo que me ha pasado estos días, los días que he tenido para grabar son los domingos y los lunes son los días que descanso del trabajo y como estoy muy ocupado el tiempo tiempo como tal para dedicarle a grabar vídeo y eso no lo tengo, sobre todo a grabar vídeos, si fuera para jugar no hay problema porque más o menos como lo puedo sacar, puedo sacar un momento para jugar, pero para grabar si es complicado ahorita si, bastante pero esta acá, esta acá es buenísima brother, esta acá yo creo que es una de las acá que te enseña a controlar recoil, porque obviamente es una acá, suena más o menos similar pero si te enseña a controlar recoil por el calibre y tiene buena potencia, cadencia, no se las acá yo creo que son los mejores a mí que tiene este juego, sin duda alguna ese tipo que esta jugando de calibre 50, yo no se, yo lo he matado a un alrededor de 5 o 6 veces detrás de laganga alfa ese skin de la caravela siempre me da mal la atención, pero en este juego las skins como que te Se delatan mucho de que bando está Conuflajearse entre el enemigo Dios Esa distancia Por cierto un disparo leí Eso estoy Tenía ansias de grabar un video y traerlo Pero fuerte tiempo Fuerte tiempo Repentemente me tengo mucho fuerte tiempo chicos Porque es que estoy Regrese a la barbería otra vez a trabajar como barbero Y el tiempo es algo que no me sobra Así decirlo Tampoco es que sea tan complicado Ups Accidentalmente suelte la granada Debo guardar Creo que el aliado le dio Creo que hay otra vía aún Esa va a aparecer ahí Por Ups No Te devuelvo los tiros que me diste Me cae A veces siento que las balas en este juego como que no impactan al enemigo O sea como que pasan a través de ellos Y así le dimos Costó trabajo con el tal Porque Eso si tienen las acá no Cuando empiezas a disparar El recoil va subiendo Es decir Va tirándote para arriba Porque tu puta madre Parece un ninja con la ropa esa Y está disfrazado de blanco ¿Qué cojones? Se usa de skin blanco ese completo Este video probablemente lo tengan el El domingo Y ya si Si puedo Entonces durante la semana Grabaré Y si Grabaré Es decir Durante este fin de semana Grabaré dos o tres gameplays más Para que tengan videos durante la semana Y eso es lo que voy a hacer Sabes Los fines de semana Como que voy a tratar de grabar La mayor cantidad que puedo También tampoco es que me voy a Preocupar Porque lo que pasa es que En realidad La razón por la cual No puedo grabar tanto Si siguen corriendo para arriba Así Ups Ok Siguen corriendo Pero la razón por la que Realmente no puedo grabar Tantos ejemplos Así Es porque tengo que llegar Llevo tarde del trabajo Y a veces llego muy cansado Y eso es una Y segundo Ok Y segundo También el niño Sobre mi nene Que tengo que atenderlo También Entonces tengo que estar un tiempito Con él Y con la madre Entonces Mi esposa Un hombre casado Ya Lo que pasa es que Cuando tiene 7 Ya Un bebé Viejo Que locura Bueno Tenemos controlado bastante bien el gameplay Este Y este para donde va A campear A campear seguro No sé cuántas Tenemos Pero hemos muerto poquitas veces También El pobre Yo no sé cuántas veces He matado a ese tipo Ese es el del sniper Yo creo El mismo del sniper Que ya surtó el sniper Y se puso trauma Pero ya es muy tarde Bro Cuando en este juego Te están dando pela Ya It's too late Muy tarde Para reaccionar Deberían estar viniendo Por allá atrás Pero no Sobre todo Porque están capturando Ahí hay Vido Alguna Corre para atrás Otra vez Dios Ven Una mancha En la pared Yo creo que le di Con luz Creo que le di Ahí arriba Ven Ahí atrás Ups Me cagué Vale Hay una rida Pero no voy a reaccionar Si podemos Habitar Que captura No Nada mal Ventana Oh Fan protection Sí señor En el fan protection Let's go Let's go 37.5 Bro 37.5 Holy shit Y eso Con un juego Tan seguido Como jugaba antes Bueno Nada chicos Acaso 74 Como les dije El arma Es muy buena Para controlar Recoil Y Ustedes saben Los accesorios Correspondientes Pues Es lo ideal So que pongan Los accesorios Correctos Así que Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden Se dan un like Si no les gustó Dislike A los nuevos Los invito Que se suscriban Y nos vemos En el próximo Vídeo Chao Chao Un saludo Gracias.